Importante, 2-0 aquí, sacarle estos tres puntos naval que era muy necesario para ustedes. Sí, sí, nosotros teníamos que ganar sí o sí, como fuese. El partido no fue muy bueno de nuestra parte, no fue un buen fútbol, pero como te digo, el resultado era lo que importaba y gracias a Dios nos acabó el año. Semana atrás se había mencionado de voces de jugadores, decían no le entendemos al técnico holandés, no le entendían en la parte idiomática o lo que es el esquema que él pretendía intentar. No, para nada, para nada, al técnico se entendía claro, lamentablemente estábamos fallando nosotros, cometíamos errores que nos costaban los partidos, pero no era cosa del técnico, creo que ahora cometimos menos errores y eso nos hizo ganar el partido, que teníamos que haber ganado mucho antes, creo yo. Me le pide una institución bastante trayectoria, que es la división, pero sorprendes verlo tan bajo, ¿crees tú con este plantel exhibido, sobre todo en el primer tiempo? ¿Dame a pensar que hay un repunte inminente ahora de aquí para adelante? Sí, sí, de todas maneras, que no quede duda. Nosotros hemos salido a ganar, hemos tenido un poco también de mala fortuna y como te digo, cuando uno entra en mala racha de cometer error y que te metan los goles cada vez que llegan a nuestro arco y creo que ahora fue de un partido correcto, no cometimos errores y eso nos hizo ganar el partido, así que nos vamos tranquilos y pensamos repuntar. En el club deportivo el día domingo usted declaraba, hay promesas que no nos cumplieron, hay contratos que todavía nos están pagando todas las cosas. ¿Cómo está la parte financiera? ¿Se está normalizando ese asunto? Sí, sí, estamos en eso. El mes de febrero nos cancelaron el 50% y creo que ya en marzo se regulariza todo. Creo que es muy importante tener al equipo tranquilo, pagado al día, como se puede decir, para ser nosotros preocupados solamente de jugar y andar bien dentro del campo de juego. ¿Y a la gente de Melipilla qué le dice usted? No, yo creo que en el último partido dejamos una muy mala impresión, pero nosotros vamos a salir adelante, queremos que nos sigan apoyando, hay un grupo de buenos jugadores y hombres que van a salir a ganar siempre en Melipilla, en todas las canchas, así que esperamos el apoyo de toda la gente allá. Bien Héctor, muchas gracias a celebrar. Gracias. Gracias.